El 14 de agosto se realizan las elecciones primarias en todo el país, incluida la provincia de Catamarca, donde se van a elegir los candidatos que van a competir en los comicios nacionales del mes de octubre. ¿Pero qué son las elecciones primarias, abiertas y simultáneas? El 14 de agosto la cartelera electoral está de estreno y lleva a las urnas una película que a pocos días del estreno ya confundió a todo el electorado. Las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO son una especie de purgatorio disfrazado de interna empleada, en donde participan todos los ciudadanos, no solo los afiliados a algún partido político. Vamos a elegir qué candidatos nacionales queremos que compitan en las elecciones generales del 23 de octubre. Esta elección es obligatoria en toda la Argentina y tienen que votar los mayores de 18 años y todos los que cumplan esa edad antes del 23 de octubre. Esto provocará que los chicos que cumplen la mayoría de edad entre el 15 de agosto y el 23 de octubre irán a votar con 17 años. Ahora veamos qué vamos a encontrar en el cuarto oscuro. En todo el país se van a elegir candidatos a presidente, vicepresidente y candidatos a cubrir 130 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto es común a todas las provincias argentinas, pero algunas suman algunos candidatos más. Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz también elegirán sus candidatos para ocupar 24 bancas del Senado de la Nación. En Buenos Aires, Entre Ríos y San Juan, también elegirán candidatos provinciales ya que adhirieron a la legislación nacional por lo que tendrán primarias provinciales. Solo competirán en octubre los que en agosto tengan buenas notas. Esto es, los candidatos que consigan en las primarias el 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito. Es decir que, por ejemplo, en una provincia como Mendoza, solo pasarán a la final aquellos postulantes a diputado nacional que consigan algo así como 18.500 votos. Paralelamente, llegarán a octubre las fórmulas presidenciales que logren el 1,5% de los votos válidos en todo el país. Pero atención, cuando entres al cuarto oscuro, solo tendrás que elegir una boleta por categoría. Una para la fórmula presidencial, otra para la lista de postulantes a diputados nacionales y una tercera para senadores en el caso de que tu provincia haga ese recambio. Para esto, podés elegir una sola boleta completa o cortarla y meter en el sobre una categoría de cada partido. Esto es importante. Seguramente no votarás en la escuela en la que lo hiciste en las últimas elecciones, porque desde el 14 de agosto y de acá en adelante, los padrones serán mixtos. Si querés saber dónde votás, ingresa en www.padron.gov.ar, llama al 0800-999-7237 o mandá un mensajito de texto al 64646 con la palabra voto, espacio, tu número de DNI y la inicial del sexo. En síntesis, vamos a elegir qué candidatos queremos que compitan en las elecciones generales del 23 de octubre. Son precandidatos y el que saca más del 1,5% pasa a la final. En Catamarca se presentan siete espacios entre frentes y partidos con diez listas en total. El Frente Cívico y Social presenta tres listas. Militancia Popular que lleva como candidatos a Mario Marcoli, Silvia Regues, Alejandra Leiva y Ramón Villagra. Renovación Radical por Catamarca que lleva Renato Gigantino, Fabiola Garrot, Sara Cadó y Horacio Saldaño. Militantes de la República Argentina lleva como candidatos a Gustavo Jalile, Liliana Zacalian, Walter Oviedo y Francisca Dumén. El Frente para la Victoria lleva la única lista Celeste y Blanca que lleva como candidatos a Isauro Molina, Marcia Ortiz Correa, Miguel Figueroa, Vicario y Adriana Díaz. El Partido Demócrata Cristiano presenta dos listas, la lista número uno con Hugo Melo y Maura Rodríguez. La lista número dos con la doctora Marina Andrada y Sergio Noriega. Por su parte la coalición Cívica Ari presenta como candidatos al doctor Rubén Manzi, María Laura Maza, Orieta Vera y Leonardo Ramallo. El Frente Amplio Progresista lleva como candidatos a Ernesto Figueroa, Silvia Ramírez, Rubén Carrizo. El Partido Obrero, Enrique Traverso y Estela Moreno. Y el Frente Cívico y Social 2011 lleva como candidatos al doctor José Alberto Furque, Delia Rodríguez de Garriga y Sebastián Crescente. Los políticos en Catamarca aseguran que los catamarqueños no están informados, que no saben que hay elecciones en agosto y en octubre. Catamarca es noticia salió a la calle para ver qué opina la gente con respecto a esto. Efectivamente, digamos, son internas primarias donde no solamente se está desarrollando, digamos, por primera vez esta posibilidad, sino que efectivamente son las precandidaturas a presidente y a legisladores nacionales, en algunos casos, incluso senadores también. No creo que sepan muy poco, saben mucho. Lo que pasa es que la gente no le da importancia, porque así como los políticos tampoco, no le da importancia a la gente, entonces la gente también no le da importancia a la gente. Es como una interna partidaria nada más que abierta. Está muy vapoleada la clase política. Los dirigentes nuestros, en cierta forma, o en gran medida, no representan los intereses del pueblo. Sí, así son las primarias que vendría a ser la interna de los partidos. Lamentablemente son pocos los partidos que presentan varios candidatos, salvo acá el radicalismo, que llevaba hasta ahora tres candidatos, y bueno, el que tiene más votos, el representante de su partido para la elección general de octubre, ¿no? Yo sí sé, porque leo los diarios, veo la televisión, así que prácticamente sé todo. La elección es primaria, para saber quién va a ser presidente en octubre. Con esta derrota del partido oficial, es como si hubiera achanchado un poco, bueno, porque están los otros partidos también. Lucía también está trabajando bien. Yo, que sea lo que Dios quiera, con tal que sea bien para Catamarca. Con este informe pudimos demostrar que los catamarqueños sí están informados, sí saben que hay elecciones en los próximos meses, y también se logró demostrar que hay un grado de desinterés de parte de los ciudadanos para ir a votar en los próximos meses de agosto y octubre. Una situación que deberán revertir en este corto tiempo que les queda a los partidos políticos locales y también nacionales. Gracias por ver el video.